La Facultad de Ciencias Forestales, junto a organismos públicos especializados en la temática ambiental, está organizando las Quintas Jornadas Forestales y la Primera Feria Forestal Industrial, que se realizarán los días 13 y 14 de agosto en el vivero San Carlos de la Ciudad de La Banda. Esta jornada tiene como objetivo mostrar lo que significa el recurso forestal y toda la potencialidad que tiene, no solo desde el punto de vista de la madera, o sea que va a haber exposiciones en donde se va a trabajar o se van a explicar temas como energías de biomasa, construcción de madera en los planes Procrear, también va a haber sobre tema de producción de harinas de algarroba, tenemos gente que nos visita de Chile en el tema de biomasa y en el tema de viviendas son arquitectos de organismos nacionales. Además vamos a tener unos circuitos en donde se va a mostrar cómo se hace un trabajo real a campo y también vamos a tener artesanos que van a estar con sus puestos, todos referidos a todo lo que nos provee el bosque, aparte de lo que es madera. Lo que se quiere mostrar es que toda la potencialidad que tiene el recurso forestal, la madera en el fondo es lo que menos aporte daría desde el punto de vista económico, lo que se consigue mediante el monte o la presencia de esos árboles es lo que más recurso genera para toda la gente que vive en su interior. Se llevó a cabo el Seminario de Responsabilidad Social Universitaria y Voluntariado organizado por la Facultad de Humanidades, en el marco de las actividades del programa Amartya 100. El seminario estuvo a cargo de la licenciada Juliana Bertevelo, especialista en la temática de responsabilidad social. Bueno, a partir del año 2011 el programa se vuelve nacional, actualmente están 26 universidades nacionales del país en las Facultades de Ciencias Económicas o en las carreras de Ciencias Económicas, entonces creemos que es muy importante compartir las experiencias de responsabilidad social universitaria que se vienen desarrollando como consecuencia y como externalidades del programa en cada una de ellas. Bueno, como parte del programa, los estudiantes que cursan el programa nacional Amartya 100 tienen que hacer una idea de desarrollo local, es decir, la aplicación de la disciplina, aportar valor desde la disciplina a una necesidad local que ellos puedan detectar junto a los docentes y junto al trabajo que se hace durante todo el año y los conceptos teóricos que se ven durante la cursada. Algunas de las ideas de desarrollo local pueden como instalarse institucionalmente en las universidades a través de programas de extensión o voluntariado universitario, por eso uno de los temas centrales del programa es la responsabilidad social y la responsabilidad social universitaria que siempre solemos ver el modelo de François Ballet para poder hacer extensivo y darle continuidad a estas ideas de desarrollo local y que tengan un impacto en la comunidad en general y en la comunidad universitaria en particular. Se realizó el seminario Interpretación Musical como parte de la diplomatura en expresiones folclóricas de la Escuela para la Innovación Educativa. El dictado estuvo a cargo del licenciado Víctor Simón, destacado músico, pianista y compositor santiagueño de amplia trayectoria artística en el país y a nivel internacional. Estamos recibiendo a este destacado músico, artista de trayectoria internacional que viene a darle brillo a una de nuestras diplomaturas, que es la diplomatura superior en expresiones folclóricas y sus aplicaciones. Esta diplomatura es un trayecto formativo destinado a docentes de todos los niveles que en general llevan adelante la organización de actos en donde interviene nuestra cultura, nuestro folclore. Nosotros hacemos el soporte teórico de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con nuestra cultura en este marco, pero también estamos teniendo aquí, por supuesto, músicos, profesores de música, de artes y todos aquellos interesados en las temáticas que vienen a desarrollar todo el trayecto formativo o vienen a tomar uno de los seminarios particulares especialistas. En este caso hemos tenido mucha consulta por este seminario específico sobre apreciación musical y con este docente que va a generar un gran brillo a nuestro trabajo en la Escuela para la Innovación Educativa. ¡Gracias!